¿Te diste cuenta de la gigantesca silla que desaparece por arte de magia en La Bella y la Bestia? Se puede decir que La Bella y la Bestia estuvo haciéndose durante 235 años. Y es que aunque hay quien cree que Disney se inventó la trama de la película lo cierto es que viene del 1756, en una novela escrita por Jean-Marie Le Prince de Beaumont, que a su vez adaptaba a otra creada 16 años antes por Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve. Aunque si cualquiera de los dos hubiera visto en el siglo XVIII la coreografía de canciones como Gastón, Bella y Bestia son o Kefestín seguro que no habrían podido dar crédito. Eres la envidia de todos, Gastón. Andreas Deja, un veterano de Disney, fue el encargado de crear a uno de los personajes más maravillosos de La Bella y la Bestia, Gastón. En un principio su idea era crearle como un villano puro y duro. Sin embargo, Jeffrey Katzenberg insistió en que fuera simple y exageradamente guapo, para que su actitud fuera lo que destacara su villanía. De hecho, al principio Gastón solo es un ególatra. Y no hay mejor muestra de ello que su propia canción. Tiene el cuello más fuerte Gastón, y no hay otro más macho en el pueblo, canta Le Faux, su fiel sirviente, antes de que su amigo cante a voz en grito reconozco que soy algo impresionante. Y poco después tiene lugar un error de animación que, entre el fervor de la música y las cervezas al vuelo, podemos fácilmente pasar por alto. Y es que cuando Gastón se levanta, la silla y la alfombra que están tras de sí desaparecen por completo. Ah, y la alfombra de oso no para de cambiar de posición. Cosas que pasan.